Quiero saber si esto continuará O mañana al despertar ya no te acordarás En tus manos lo dejo si este es el final o no Si deseas quedarte o no verme más No quiero cometer el error de enamorarme Que tú me gustas de hace tiempo, ya lo sabes Siempre te deje la puerta abierta para que entres cuando quieras Quédate la noche entera amándote la pasión vela Y entre esa ganao de seda donde tu cuerpo me quema Quédate y hasta mañana nos espera la madrugada Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga No sé qué me ha pasado, creo que me he enamorado Los risos de tu pelo me veo enredado, pasé embrujao ¿Qué más dao? Vente pa' acá a mi lao Lo único que quiero es no ser tu juego, ni ser tu prisionero, ni tu perro guardero Y si te preguntas qué es lo que prefiero, es que de tu boca se escape un te quiero Dime qué has pensado de hacer conmigo, es hora del siguiente paso Dejemos ya de ser amigos, sé lo que sientes por dentro Te mueres por darme un beso Quédate la noche entera amándote la pasión vela Y entre esa ganao de seda donde tu cuerpo me quema Quédate y hasta mañana nos espera la madrugada Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga No quiero cometer el error de enamorarme Porque tú me gustas de hace tiempo, ya lo sabes Siempre te deje la puerta abierta para que entres cuando quieras Dime qué has pensado de hacer conmigo, es hora del siguiente paso Dejemos ya de ser amigos Yo sé lo que sientes por dentro, te mueres por darme un beso Quédate la noche entera amándote la pasión vela Y entre esa ganao de seda donde tu cuerpo me quema Quédate y hasta mañana nos espera la madrugada Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga Quédate la noche entera amándote la pasión vela Y entre esa ganao de seda donde tu cuerpo me quema Quédate y hasta mañana nos espera la madrugada Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga Y el fuego de tu mirada yo soy quien te lo apaga